En una pila de agua sitiada en un corral de un pueblo donde niño jugaba. Era el mar de la ilusión. De papel un barco recuerdo. De papel tenía un avión. Un lote de mirasol, la flor famosa de mi estado. Y también mi amigo el sol. Son recuerdos de infancia, de buenos que era mi ganado. Un ganado de huesos, de calaveras, de las reces, de la carnicería, del ganado. Producto de la ignorancia. Las latas de sardinas eran mi automóvil del año. Esto no se me olvida. Son recuerdos de niño que ya siendo adulto en un todo los guardo con cariño. Si yo sigo con suerte y ya muy tarde vuelve al lodo, los llevaré en mi muerte. En una pila de agua se ha quedado mi gran recuerdo donde niño jugaba. Donde niño jugaba. Gracias. 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 Gracias.